Confiable, objetivo, preciso, exclusivo, este es un noticiero estelar, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Bienvenidos a esta hora informativa comenzando una semana más, también comenzando este cuarto mes de 2017. Hoy es lunes 3 de abril, gracias desde allá por acompañarnos. Por usted esta hora informativa, Mario Faisón, compañera de Mina, ¿qué tal? Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Mario, como siempre a usted, gracias por preferirnos un día más. Somos Acción BTV, cara a cara con noticia, listos con información nacional y por supuesto la internacional. ¿Qué tal, Marisela Munguía? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches a usted que nos está sintonizando. Gracias por acompañarnos en esta hora informativa. A continuación le presentamos los titulares. A continuación los policías que agredieron a varios simpatizantes de la Barra del Olimpio. Alta incidencia de incendios reportan autoridades del Cuerpo de Bomberos en Tegucigalpa. A balazos matan a una mujer en el Mercado Medina de San Pedro Sula. Moraz incendio deja en la calle a más de 15 personas en la colonia José Arturo Duarte en Comayagüela. Encuentran un cadáver encostalado en Choloma, Cortés. Y noticias internacionales. Estados Unidos lleva a cabo más de 20 borbanteos en Yemen contra los yihadistas. Esprimarse a la CUMB TV, cara a cara, una noticia. Iniciamos con la información. Ya fueron dados de alta del Hospital Escuela Universitario. Tres de los cuatro aficionados que resultaron con diversas heridas luego de un enfrentamiento en el clásico capitalín. Al respecto de los jóvenes que resultaron con diversas heridas, el portavoz del Hospital Escuela Universitario asegura que tres de los cuatro que fueron ingresados a la emergencia de este centro asistencial ya se les brindó el alta médica. Solo el famoso Rasquiña se encuentra aún hospitalizado. De cuatro personas que ingresaron con lesiones la tarde de ayer a inmediaciones del Estadio Nacional, a esta altura del día únicamente una persona de 26 años se encuentra hospitalizada. El resto ya recibió el alta médica. Se trata de un joven de nombre Gerson, David Domínguez. Él sufrió una fractura de tibia en extremidad inferior derecha. Él insiste en que recibió una pedrada de parte de un agente del orden público. Él se encontraba en mediaciones del Estadio Nacional en el momento en el cual se aprestaba a hacer el ingreso al inmueble. Y fue en ese instante entonces en el cual él sufrió la lesión. Él va a requerir de una intervención quirúrgica. Se le tendrán que colocar tornillos para poder reparar el daño en esta extremidad inferior. Y esto se hará en los próximos días a través de una cirugía programada. Pero sí podemos descartar que alguna persona, además de ellos, haya fallecido aquí en el hospital. El enfrentamiento entre uniformados y aficionados antes del clásico Olimpia Motagua quedó registrado en un video aficionado, mismo que ha desatado la polémica y crítica de la sociedad hondureña. Y alta incidencia de incendios reportan autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos a la fecha. Esto en Tegucigalpa. Autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos aseguran que a la fecha se han incrementado los incendios en la capital en comparación al año 2016. La fecha, pues aquí en Tegucigalpa, hemos tenido 84 incendios forestales en lo que va del año, que solo tenemos hasta marzo, abril casi. En el 2016, pues tuvimos 69 forestales en todo el año. Incendios en Zacateras, solo aquí en Tegucigalpa hemos tenido 605 incendios en Zacateras. En el 2016, solo tuvimos 373 en todo el año, o sea que se nos ha incrementado casi un 20% la situación de Zacateras y forestales en el 2017. Incendios en vivienda, ¿cuál es el reporte? Incendios en vivienda tenemos hasta la fecha, que también se nos ha incrementado, 89 incendios en viviendas, incendios estructurales. El año pasado solo tuvimos 57 en todo el año, y ahorita en lo que va a los tres meses ya tenemos 89 incendios estructurales. Los clientes Cuerpos de Socorro del Estado aconsejan que en esta temporada de altas temperaturas se debe revisar el cableado eléctrico en su vivienda, no tirar vidrios en los lugares donde hay zacateras o zonas boscosas, así como dejar recomendada su hogar a un vecino si va a salir a Meranía. La técnica después de los incendios, pues ellos van a hacer la inspección, y posteriormente pues nos pasan el informe buscando causas, y algunas son de problemas eléctricos, descuidos que la gente deja a la estufa prendida, deja la percoladora, deja la plancha, fumar en la cama, hay un montón de incidencias que dan y la oficina pues al final pues presenta el informe y ya sabemos las causas de cada incendio. Y como se lo presentamos en titulares, matan avalazos a una mujer en el mercado Medina de San Pedro Sula. Últimas avalazos a una mujer en la 6 y 7 calle 4ª avenida del mercado Medina de San Pedro Sula, quedando su cuerpo tendido en medio de varios locales comerciales. Hasta el momento, según vendedores del sector, ella siempre llegaba a comprar al mercado, pero desconocen la identidad de la víctima. Según información preliminar, un hombre se bajó de un vehículo y le disparó sin mediar palabras, donde hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Ahora más tarde, Medicina Forense realizó levantamiento correspondiente. ¡Gracias! 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 Así es, a nivel nacional el día de hoy pues están haciendo esas marchas pacíficas para exigir a la señora ministra, al congreso, al país, al presidente, que nos paguen el salario de beca justo a todos y si es posible reajuste del 60%. De esta manera, después de este desfile por la avenida San Isidro, se congregaron aquí en la plaza central con pancartas exigiendo a la ministra de salud, les solucione esta situación de las becas, las aproximadamente unas 200 jóvenes de la carrera de último año de enfermería del Curla, desde la ciudad de La Ceiba, con mi compañero Juan Fernando Torres, Edwin Rodríguez, volvemos a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. BTV a través de la red de medios por afilación Alba Visión es la red de medios aliada de los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales a celebrarse en Panamá del 20 al 28 de abril de este año. Por medio de esta alianza, BTV afirma su compromiso para la promoción de la inclusión social y las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad intelectual. Queremos presentarles la historia de Felipe Carías, un joven que representará a Honduras en estas Olimpíadas Especiales de Panamá 2017 en la categoría de natación. Felipe Carías es un chico apasionado por la natación, es un atleta orgullo nacional de Honduras. Su conexión con el agua lo hacen uno solo, su dedicación le permite ser mejor cada día. Los médicos le detectaron lento aprendizaje al nacer, pero esta condición no es un obstáculo para él. La natación es mi vida, es mi deporte favorito, es el que me inspira a seguir yo adelante y hacer que, bueno, mi futuro, mis metas son esas, hacer representar a Honduras más adelante, hacer grande el nombre de Honduras. Yo las disciplinas que voy son 100 metros libres, 50 metros pecho y 50 metros dorso. Bueno, le pido a Dios que me dé la fuerza para yo quedar en una buena posición y siempre darles punto a Honduras. Criado solo con sus abuelos, Felipe es un joven servicial y jovial que enorgullece a su familia. Bueno, verdad, de chiquito ha sido muy bueno y chiquito cuando la mamá se fue así, era bien enfermoso, pero ya después se me alivió porque chiquito padecía de asma. Y él cuando él trae su medalla, yo le digo que me siento muy alegre con él, porque ha logrado, verdad, lo que él quería. ¿Qué le desea? Que le vaya bien y que se traiga una medalla de allá, que Dios le ayude allá y que se traiga esa medalla. Felipe ha obtenido muchas medallas en su paso por este deporte y quiere sumar una más, pero ahora en los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Yo voy a Panamá a representar a mi país Honduras con ánimos, con fuerza, con todas mis metas y con todas mis esperanzas a ganar. ¡Vamos Honduras! Con esta bonita historia nos vamos a la pausa. Ya vamos a regresar con más información. Antes Infobae en 60 segundos. Esto es Infobae en 60 segundos. Vladimir Putin estaba en San Petersburgo en el momento del atentado. El presidente ruso que tenía previamente una reunión en la ciudad envió condolencias a las familias de los fallecidos. Bolivia bloqueó la sesión en la OEA sobre la crisis en Venezuela. Como nuevo presidente del Consejo Permanente del Organismo, el gobierno de Evo Morales suspendió la reunión solicitada por 20 países. Juan Manuel Santos celebró un duro golpe contra el grupo terrorista ELN en Colombia. El Ministerio de Defensa anunció que mediante un bombardeo de la Fuerza Aérea se abatieron a ocho extremistas. El hijo del ídolo mexicano Pepe Aguilar fue arrestado por intentar ingresar a Estados Unidos a cuatro chinos en el baúl de su auto. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo en el cruce entre Tijuana y San Isidro. Una breve edición reveló cómo sería Cristiano Ronaldo si fuera igual a su gusto. Las bromas hacia el futbolista no paran en las redes sociales y ahora son furor en YouTube. Para más información visite infobae.com, síganos en nuestras redes sociales. Inauguran campaña de inspección y fumigación en balnearios de la zona norte. Esto y más tras la pausa. Empresa en San Pedro Sula solicita auditor interno, tipo de contratación, tiempo completo, nivel de experiencia de uno a tres años, género masculino, edad entre 25 a 35 años. Empresa en la ciudad de La Ceiba solicita asistente de mantenimiento, tipo de contratación, tiempo completo, nivel de experiencia de uno a tres años, género masculino o femenino, edad entre 21 a 40 años. Prestigiosa empresa en Tegucigalpa solicita microbiólogo clínico, tipo de contratación, tiempo completo, nivel de experiencia de uno a tres años, género masculino o femenino, edad entre 18 a 70 años. Conocemos de inmediato el resumen policial de la ciudad de La Ceiba elaborado por Edwin Rodríguez. De acuerdo a la Policía Nacional, durante el fin de semana se registraron pocos hechos. Sin embargo, entre algunos que se destacan está el de un joven que perdió la vida después de recibir varios golpes en un sector del departamento de Colón. Se trata de Arlen Noé Rosales Salguero, de 32 años. Este falleció en horas de la madrugada en el Hospital Atlántida. En lo que es La Ceiba Atlántida, el día de hoy en la madrugada, como es a las una y media, pues también hacerles un levantamiento cadáverico en lo que es el Hospital Atlántida. De una persona que procedía del departamento de Colón ya con una herida en la zona abdominal, pues lastimosamente aquí en lo que es el hospital, pues no se pudo salvar la vida a esta persona. Mientras tanto, con un hombre de 50 años, perdió la vida a manos supuestamente enemigos en el sector de Flores de Leán, municipio de Esparta. Municipio de Esparta, en la aldea Flores, donde se realizó un levantamiento cadáverico de una persona, la cual respondía al nombre de Dionisio Barabona Juárez, de 50 años de edad. Esta persona, pues, fue encontrada sin vida en un lugar, pues, donde no había casas de habitación, en un lugar solo. Lastimosamente, pues, como le digo, esta persona perdió la vida. Está realizando las respectivas investigaciones del caso. Hay varios datos, pues, que esta persona tenía una orden de captura pendiente por suponerle responsable del delito de lesiones graves, según lo que son los jugados de tela. Entonces, según se maneja el móvil, pues, fueron enemistades. Asimismo, se están realizando fuertes operativos, especialmente en las zonas de mayor congregación de personas, ante la presencia de individuos que andan asaltando a los ciudadanos. Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, cara a cara con las noticias. En otras noticias, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturan a tres individuos en el departamento de Comayagua. Gracias a la rápida acción de los agentes de la DPI asignados al departamento de Comayagua, el fin de semana lograron capturar a tres personas, de los cuales dos habían cometido el delito de asesinato. Es así que la primera detención se ha realizado en la aldea Las Minitas, municipio de Comayagua. Luego de que se efectuara el levantamiento del señor Narciso Antonio Vázquez, de 50 años de edad, él murió producto de varias heridas que recibió con un arma blanca tipo machete. El sospechoso responde al nombre de Danilo Pineda Cabrera, de 22 años, quien trataba de huir del sector al momento que fue detenido por parte de la Policía Nacional. La segunda detención se llevó a cabo en la aldea El Socorro, municipio de Mina de Oro, también departamento de Comayagua, después de que se hiciera el levantamiento respectivo del cadáver de Jeremías Medina Flores, de 20 años de edad, cuya muerte fue producto también a causa de heridas producidas por arma blanca tipo machete. El detenido por este hecho es el señor Milton Antonio Zúñiga Vueso, de 27 años de edad, quien al momento de su detención se le ha decomisado también el arma homicida, una arma blanca tipo machete. El tercer capturado está acusado por tentativa de homicidio en su grado de ejecución, en contra de un testigo protegido, quien interpuso la denuncia ante las oficinas de la DPI. También se ha realizado otra acción, pero esto en el municipio de San Jerónimo, también zona central de Honduras. Ahí se ha detenido a Juan Ángel Sánchez, de 35 años de edad, quien bajo los efectos del alcohol, quiso quitarle la vida a un vecino, pero solo lo hirió y este se está recuperando en un hospital del departamento de Comayagua. Los tres capturados estaban bajo los efectos del alcohol cuando cometieron los delitos y ya fueron presentados ante el Ministerio Público, para que sean remitidos a los juzgados de Comayagua, para que se les inicie el proceso judicial. Cuando llega el verano, también llega el tiempo de mostrar un poco más de piel, porque el clima es propicio para utilizar prendas más ligeras, sobre todo si vamos a estar en la playa. Como en esta época estamos más expuestos al sol, lo ideal es conocer cómo cuidarnos para evitar males mayores. En épocas de altas temperaturas es importante adoptar ciertas medidas para evitar el golpe de calor, quemaduras, deshidratación y otros problemas de salud. La exposición excesiva al sol puede producir envejecimiento de la piel, cataratas y cáncer de piel. Por eso es importante tomar en cuenta estos consejos. Utilizar protector solar, lo más recomendable es utilizar a diario protección solar en todas las áreas que vayas a exponer al sol, aplicar el producto por lo menos 15 minutos antes de la exposición y repetir cada dos horas. También usar ropa adecuada, utilizar ropa ligera que cubra la mayor parte del cuerpo, así evitarás la acción directa del sol. Escoge horas para tomar el sol. Es importante evitar en la medida de lo posible la luz entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pues en ese horario los rayos son más fuertes. Cúbrete con sombreros y gafas de sol. Además de esto, vigila tu piel. Si ves algún cambio en tu color de piel, en la textura, lunares o manchas anormales, no duda en consultar a su médico de confianza. Si alguna alteración de la piel estética o médica es detectada a tiempo, hay más probabilidades de que los tratamientos funcionen. Lleve siempre una botella de agua para mantenerse hidratado. No espere a tener sed. Tome abundante agua antes, durante y después de las actividades en la playa. Hay grupos que potencialmente pueden resultar más afectados. Las mujeres embarazadas, los bebés, niños pequeños y las personas mayores de 65 años, quienes padecen enfermedades crónicas como afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Con ellos hay que tener mucho cuidado y no exponerlos por tiempos prolongados a la luz del sol. Continuamos con las informaciones nacionales. Inauguran campaña de inspección y fumigación en el balneario de la zona norte del país por la región de salud. Las autoridades de la región de salud llegaron a los diferentes balnearios de la zona norte para comenzar a realizar la inspección y fumigación a estos lugares que serán visitados por miles de veraneantes. Todos los riesgos, tanto físicos, biológicos o químicos, que puedan tener estos establecimientos que van a ser muy visitados por los veraneantes en este verano saludable 2017. Estamos dando las inspecciones, haciendo las inspecciones, haciendo las correcciones y dando las indicaciones a mantener pre, durante y posterior a Semana Santa, que son tres etapas. Eso mismo lo contempla el plan operativo, un pre, durante y un posterior, porque después de Semana Santa vienen las enfermedades por la acumulación de basura, los riesgos biológicos y todo lo demás. Ahorita se hizo identificación de criaderos y se fumigó por encontrar algunos criaderos y lógicamente también monitoreamos la calidad de agua, hicimos la prueba de cloro y la prueba de pH que deben mantener este tipo de agua para que no sea un riesgo para la salud de los que vienen a bañar. El representante dijo que con estas supervisiones se evitan varias enfermedades. En los criaderos de vectores, acuérdense que están las enfermedades ambientales y vectoriales como el dengue, el chikungunya y el zika. Y luego, si no está en los niveles de cloro adecuado, puede haber problemas dermatológicos por la cantidad de químico en el agua que tiene contacto directo con la piel. Autoridades capturan a un menor de edad, alias el Chepe, supuesto vinculado al delito de extorsión en un sector de Comayagüela. Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión en Tegucigalpa, mediante una operación de vigilancia y seguimiento en la aldea El Olo, en Comayagüela, en las últimas horas dieron con la detención de un presunto extorsionador. La persona detenida es un menor de apenas 17 años de edad conocido en el Bajo Mundo con el alias del Chepe. Según las investigaciones de los uniformados, este supuesto trabajador del crimen es miembro activo de la pandilla 18 y era el encargado de colectar el dinero de extorsión de todos los negocios de la zona donde fue capturado. Con la cantidad de 8 mil en firas de comisadas, este infante será remitido a los juzgados correspondientes por suponer lo responsable de cometer la infracción penal de extorsión en perjuicio de varios testigos. Hacemos una pausa la información. Así es, 7 de la noche con 36 minutos. Antes conocemos Infobar. Ricky Martin postergó su boda con el artista plástico John Joseph. El astro boricua decidió tomarse un año sabático antes del enlace que estaba programado para junio de este año. Beyoncé podría encarnar a Nala en la nueva versión del Rey León. Trascendió a la prensa que el director encargado de la cinta de Disney está dispuesto a hacer lo que sea para que la cantante preste su voz para dar vida a la pareja de Simba. Brooklyn Beckham se tatuó por primera vez. El joven de 18 años, acompañado por su padre, el astro del fútbol David Beckham, documentó cada detalle del proceso a través de su cuenta en Instagram. Las vacaciones de Uma Thurman. La actriz de 46 años escapó a la isla de San Bartolomé para descansar y fue capturada por los paparazzi. Gerard piqué a la guaya Shakira en su nuevo videoclip con el rapero francés Blackham. Esta es una de mis partes favoritas del video. Escribió el jugador del Barcelona resaltando los atributos físicos de su pareja. La actriz de la Seguimos con la información. Colectivo de mujeres denuncian maltrato de féminas en Maquila. Denis Minjevar nos trae los detalles. Buenas noches, Denis. Así es, muchas gracias compañeros en estudio. Buenas noches a cada uno de ustedes y a los televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me encuentro en las oficinas de la colectiva de mujeres con la licenciada María Luisa Regalado, ya que nos aduce de que siguen las violaciones de las mujeres en los centros de trabajo. Así es, Denis. Es importante decir que las trabajadoras de la industria maquiladora continúan enfrentando problemas de violación a sus derechos humanos laborales y especialmente los derechos que tienen que ver con la salud en el trabajo. Pero en ese sentido, nosotras hemos venido dando una lucha por muchos años, usted sabe, y hemos ido logrando, poco a poco hemos ido obteniendo esos logros. Ya reintegramos de noviembre del año pasado a febrero, se ganaron dos demandas, tres demandas, perdón, y ahorita ganamos otra demanda en contra de las que fabrican ropa alobable. Entonces, nosotras estamos aquí dando una lucha de frente a las violaciones de los derechos humanos laborales de las trabajadoras y especialmente a las malas prácticas de la Secretaría del Trabajo. Hay un ministro del Trabajo que brilla por su absencia, no está haciendo nada por asegurar los derechos humanos de las trabajadoras, igual con problemas serios ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Qué es el peor problema que ustedes tienen acá enfrentándolo día con día? Estas son las denuncias que ustedes reciben porque no le dan permiso para visitar a un médico. Bueno, la verdad es que hay diferentes problemáticas y entre las problemáticas es que la Secretaría del Trabajo no está haciendo los estudios ergonómicos o no está exigiendo los estudios ergonómicos a las plantas maquiladoras y, por supuesto, tampoco está haciendo las reubicaciones laborales que debería, de acuerdo a lo que dicen los dictámenes emitidos por el Seguro Social. ¿No se descarta que ustedes harían otra vez plantones frente a la Instituto Hondureño de Seguridad Social? Bueno, nosotras vamos a continuar con las demandas ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social y ante la Secretaría del Trabajo. Igual, nosotras interpusimos un recurso de inconstitucionalidad ante la ley marco del Sistema de Protección Social, el que fue admitido por la Corte y ya en el Ministerio Público dieron su opinión. Todavía no la conocemos. Bueno, muchas gracias, licenciada María Luisa. Ahí está lo que les podemos informar, compañeros, desde esta oficina colectiva de mujeres. Con este informe nosotros volvemos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches, Deni Mejíbar. Gracias por esta información. Vamos ahora a cambiar de tema. Para la cosecha 2018, el sector cafetalero espera exportar un millón y medio de quintales de café especiales. La exportación de cafés especiales o certificados está reportando un crecimiento sostenible en el país. Para esta cosecha, los cafetalero esperan vender a diferentes continentes un millón y medio de quintales del grano aromático con estas características, lo que le dejará al Estado unos 275 millones de dólares en divisas. Los cafés especiales exportamos nosotros, los cafés diferenciados, donde están incluidos cafés, alrededor de 1.5 millones de sacos, que es lo que viene a ser entre 250 y 275 millones de dólares que se consigue por la venta de café, porque siempre hay un plus, el café diferenciado conforme al café genérico. ¿Y ese diferenciado a dónde se exporta? Es diferentes continentes, o sea, Europa, Estados Unidos, Japón. El café de Honduras tiene aceptación a nivel mundial. Europa es nuestro principal comprador, Estados Unidos nuestro segundo destino importante. Estamos incursionando en Oceanía, en Asia nuestro café reconocido. Así que el café de Honduras tiene reconocimiento en la parte comercial a nivel mundial. El grano aromático hondureño es de gran calidad y es apetecido en el mercado extranjero, por lo que es necesario que los productores busquen los mecanismos de darle un valor agregado para no solo exportar el grano oro. Vemos que la caficultura hondureña está ante un reto en el cual no podemos seguir vendiendo el café puro. Tenemos que vender todo lo que está al entorno del café, la historia, la cultura, la pasión por el café. Y eso es lo que buscan los cafés especiales, ver a través de estos sellos. Este programa que estamos lanzando el día de hoy abarca certificaciones orgánicas, certificaciones comercio justo, certificaciones manos de mujer. Sabemos que la caficultura es una actividad bastante noble, que integra a toda la familia, a las mujeres, a los jóvenes. Y eso lo queremos mercadear para que al final las familias tengan mayores beneficios. El 20% de la producción nacional se exporta como cafés especiales, los cuales la mayor parte son comprados en el mercado europeo, seguido del norteamericano. En otro tema, con el fin de instaurar gobiernos estudiantiles a nivel nacional, el Tribunal Supremo Electoral y también la Secretaría de Educación lanzan la convocatoria a elecciones escolares. Autoridades de la Secretaría de Educación y el Tribunal Supremo Electoral lanzan la convocatoria para elecciones de gobiernos estudiantiles, en el que se espera participen más de 22.000 centros educativos. El día de hoy, 3 de abril, se están convocando elecciones de gobiernos estudiantiles en 24.000 centros educativos que representan una población de 2.5 millones de niños, niñas y jóvenes que fueron a matrícula escolar de este año. Las elecciones son el 28 de abril a nivel nacional. Cada uno de los centros educativos tendrá un gobierno estudiantil. Como Tribunal Supremo Electoral llevamos tres años ya apoyando la iniciativa directamente. A partir de su lanzamiento, los diversos institutos y colegios públicos y privados deben iniciar sus campañas para realizar los comicios el próximo 28 de abril. Hace en cada centro educativo un tribunal de elecciones educativas en el centro y este tribunal trabaja en todo el proceso interno que se realiza para poder organizarlo. Se hace en un proceso de transparencia, que cada quien inscriba sus planillas y bueno, hay un tiempo para que los jóvenes que integran cada planilla puedan visitar a los centros educativos, hacer sus propuestas y luego pues ya el 28 de abril los estudiantes van al sufragio, las elecciones. La ceremonia de lanzamiento se realizó en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, donde estudiantes de diversos institutos amenizaron la ocasión. Las autoridades de migración firman convenio de apoyo con la policía de Interpol con el fin de detectar con mayor rapidez todas las alertas rojas que estén emitidas a nivel mundial. Con la firma de este convenio, las autoridades de migración ya podrán tener acceso de manera más ágil y expedita a los archivos de la Interpol y así podrán detectar a todas las personas que tienen alertas migratorias a nivel mundial y que pretendan ingresar o salir del país. El objeto del convenio es muy sencillo pero muy elemental a la vez para lo que significa resguardar en nuestro país de posibles personas que tengan alertas internacionales, alertas rojas o que pretendan viajar con pasaportes robados. Y este convenio nos va a permitir a través de la Oficina Nacional de Interpol, que ha sido autorizado a su vez por la oficina del Secretario General en León, Suiza, Francia, perdón, para que nosotros podamos implementar este sistema de alertas, de pasaportes robados y alertas rojas en todo nuestro sistema de control biométrico. ¿Desde cuándo se va a implementar este sistema? Este sistema vamos a estarlo implementando aproximadamente alrededor de los próximos tres meses. Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos y Descentralización asegura que este convenio fortalece la seguridad del país y controla las acciones del crimen organizado. Es una lucha que se tiene a favor de la seguridad en el país. La agenda del presidente Orlando Hernández Alvarado de proteger a la población también se está manifestando aquí por medio de nuestras fronteras y por medio de nuestros sistemas de inmigración. Y para eso, pues, el Instituto Nacional de Migración está implementando este convenio que nos va a permitir luchar contra el crimen transnacional, luchar contra el crimen organizado internacional, luchar contra el terrorismo y contra todas aquellas formas de delinquir que normalmente el país tiene que combatir. Las instituciones definieron un marco jurídico de acceso directo al sistema donde su utilización estará regulada por el reglamento de Interpol quien determinará el alcance de los derechos de acceso y tratamiento que le concederán al Instituto de Migración. Compra, hecho en casa. Picos a comprometidos a ser mejores presenta Los precios de la canasta básica. Hecho a la medida Para presumir Para ser único Para brillar Para exhibir y enamorar Para compartir Hecho con dedicación Con paciencia Con calidad Con talento Con amor Hecho para descubrirlo Para nunca olvidarlo y regresar Compra, hecho en casa Hecho para generar desarrollo Más y mejores empleos y bienestar para todos Compra, hecho en casa Ficosa Comprometidos a ser mejores Compra, hecho en casa Ficosa Ficosa Comprometidos a ser mejores Presentó Los precios de la canasta básica Estados Unidos lleva a cabo más de 20 bombardeos en Yemen Contra militantes de Al Qaeda en la península arábiga desde mediados de la semana pasada Así lo ha anunciado el Pentágono Que ha añadido que la avianción estadounidense ha llevado a cabo más de 70 ataques aéreos Contra militantes, infraestructuras y equipamiento de la organización yihadista Por su parte La administración Trump ha dicho que los ataques responden a una campaña Para reducir la capacidad de los yihadistas De coordinar ataques en el extranjero Familiares y amigos de las 254 víctimas del devastador alud de la ciudad colombiana de Mocoa Comenzaron a sepultar este lunes a sus seres queridos La tragedia ocurrió en la madrugada del sábado cuando varios ríos se desbordaron a causa de las lluvias Arrasando con la vida de las personas Mocoa, un caluroso municipio de unos 40.000 habitantes Se encuentra actualmente sin fluido eléctrico y sin agua potable La avalancha en el sur de Colombia dejó 254 muertos y 200 heridos Así lo confirma el presidente del país, Juan Manuel Santos El presidente argentino, Mauricio Macri, en un acto oficial este día Pidió al Congreso que se reúna lo antes posible Y que cada uno opine sobre lo que está pasando en Venezuela En desafío a un parlamento de mayoría opositora Ante la última escalada de la prolongada crisis política en el país petrolero Macri había llamado el jueves a recomponer la orden democrático E incisió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral Distrito Hostelero Plaza San Martín Presentó la sección internacional Llegamos al final de la información de la información Muchísimas gracias, como siempre, por habernos sintonizado Así es, que estén muy bien De nuevo día, hasta la próxima Cuídense ¡Suscríbete al canal!